Y miren, otro totem muy muy cerca de la entrada, de hecho está aquí muy cerca de la torre, en donde es el punto de encuentro de muchos, así es que si tus amigos llegan tarde al punto de reunión, pues bueno, tú puedes mientras descargar la aplicación y hacer la lectura del QR. Aquí miren, ahí está, puedes ganar un obsequio, ya sabes si tus amigos no llegan al punto de reunión, descarga la aplicación, haz la lectura y puedes ir al pabellón Guanajuato a recoger tu obsequio.